Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeras y compañeros, estamos con Sandra Sepúlveda, buenos días Sandra. Buenos días Angélica, bueno compañeras, compañeros, dando continuidad al proceso de reorganización que tenemos del cuerpo de delegado, convocamos desde Aten Capital a todos los delegados para el día martes 5 de julio al encuentro en instalaciones del CEPEN 12. ¿Cuál es el tema que nos convoca la responsabilidad civil de los trabajadores en las escuelas? Vamos a contar con la exposición y presencia del abogado de la seccional, Mariano Pedrero. Desde que asumimos en Aten Capital se han sumado más de 120 compañeros al plenario de delegados y queremos seguir ampliando esta representación de las escuelas. Por eso te convocamos a que si en tu escuela aún no han elegido delegado o delegada gremial, lo elijan para fortalecer justamente la democracia sindical de Aten. No te olvides, acordate que el martes 5 de julio en el CEPEN 12, a las 8 en el turno mañana y a las 13.30 en el turno tarde. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en lucha y suscribite a nuestro boletín. Sandra, ¿y por qué es importante responsabilidad civil que los delegados conozcan este tema? Porque lo pueden transmitir a sus compañeros dentro de las escuelas justamente y saber cuáles son nuestras responsabilidades ante las diferentes problemáticas que estamos teniendo, sobre todo de infraestructura, problemas con el gas, con el agua, incluso con la electricidad dentro de los establecimientos educativos. Además, también la inclusión, ¿no? Todos esos temas que afectan a las condiciones laborales, que están relacionados con responsabilidad civil y siempre lo que hace el gobierno es querer tirarnos la responsabilidad de los docentes, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, nada mejor que conocer nuestros derechos y que sean justamente los delegados quienes van a llevar esa información a cada una de sus escuelas y acompañar en estos procesos que día a día estamos lamentablemente teniendo con las problemáticas dentro de las escuelas. Fortalece tu sindicato. Afiliate a Aten. Rumbo a los 40 años. Cuatro décadas de lucha. Bueno, buenísimo Sandra. Nos vemos el miércoles y estamos convocando para mañana para el plenario de delegados para que asistan todos y todas y puedan escuchar al abogado y también formarse y debatir y preparar el plan de lucha que se nos vienen después las vacaciones. Muchas gracias. Gracias. Recuerden, martes 5. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.